Gracias. Gracias. Bueno, cerrando, terminando, una etapa. Estaba pensando, el momento en que empezamos a pensar esto, nunca nos imaginábamos que íbamos a terminar con este conjunto de actividades, con estos contenidos. Es decir, teníamos una enorme expectativa. Yo recuerdo una reunión de directorio larga de esas que a veces tenemos de todo el día. El tema ese día, conversando con Javier y con Jorge, tenía que ver con la preocupación del tema de la crianza de los niños, no de los niños de INAO. En general, que la sociedad uruguaya no se estaba planteando o se estaba planteando o demandando que necesitaba apoyos, no de los niños, entre comillas, problemáticos. Las familias que tenían recursos culturales, económicos, etc., estaban pidiendo orientaciones y nosotros no estábamos pudiendo dar eso. Recuerdo que empezamos con una especie de fantasía de armar como escuelas de padres y ahí entra el tema del rol de lo masculino y cómo hacemos para comprometer a los hombres todo el tema de las crianza. Y así surge esto, esta iniciativa, que después conversando, unas largas conversaciones que teníamos con Javier, la SIDA la convertimos en un pequeño proyecto. Después Jorge, con Damián y con Susana, le empezaron a dar cuerpo, se conforma un equipo. Es un verdadero trabajo de equipo a lo largo de prácticamente un año. No sé si llegamos a un año en esto. Cuando conversamos esto, ya tenía más de un año, pero en muy poco tiempo. Un equipo que creo que además es una expresión o una interpretación adecuada de lo que ha venido planteando... Bueno, ¿qué equipo que tenemos? No podemos perder, ¿no? Equipos, los que estuvieron acá presentando por parte del comité y los que presentaron los trabajos, que después les quiero hacer algunas menciones al respecto. Una convicción que tenía, creo que Damián en eso fue muy insistente, junto con Jorge, en algo que nosotros también tenemos claro. Y es que en esta institución hay una densidad de trabajo y de acumulación desperdiciada de gente que tiene muchas cosas para decir y no está sistematizada, no está dicha, no está ordenada de modo tal que implique acumulación efectiva, que había que ir recurrir a esos aprendizajes que esta institución tiene, que teníamos que superar aquella cosa del activismo sin reflexión o una reflexión casi clandestina, la de los equipos, porque los equipos sí reflexionan, discuten, hablan, se cuestionan, sufren, etc. Pero eso no se termina institucionalmente convirtiendo en una política. Y necesitamos construir instituciones, como decía recién Carmen, cambiar estas instituciones y adecuarlas a estas nuevas necesidades. Este proceso entonces es fundamental para pensar en paralelo el tema de las parentalidades. porque cuando, volviendo al principio, cuando pensamos en esto de formato escuela de padres, aquello de la década de los 80 que hacían en la Universidad Católica, ¿y qué le vamos a decir a los padres? ¿Cuál es la orientación? ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, ¿qué le vamos a transferir? ¿Qué le queremos decir a los otros? Esto requiere de un debate muy profundo de toda la sociedad. No puede ser el tema de unos expertos o de unos tipos que se le ocurrió trasladarle al resto de la sociedad sus propios deseos. Esto tiene que generar un debate en serio. Y esto que estamos haciendo en esta etapa es una pequeña parte de ese debate. Hay que ubicarlo, este proceso de discusión, en un proceso mucho más largo que ojalá sea sostenido institucionalmente cuando nosotros no estemos. En el sentido de que estamos reflexionando sobre una institución que tiene mucho que ver con el cuidado de los niños, pero que abarca un tema que va mucho más allá de lo que la institución hace. Acá hay otros actores que necesitan entrar en este diálogo y poder comenzar esa conversación de manera diferente. Acá no está ni el Poder Judicial, acá no están los servicios de protección social, etc. Es decir, esto es una cosa que hay que ampliar. La otra cosa es, a mí me llamó la atención, me llamó la atención no, creo que fue confirmó la cantidad, el volumen, el interés y la cantidad de trabajos que se presentaron y la calidad de los trabajos. Y sobre todo, las cosas más innovadoras. Yo fui y traté de recorrer todos los paneles que pude, porque uno no puede estar en todos lados, pero los que más me llamaron la atención o me produjeron un clic fueron las experiencias más concretas y más sencillas. No las grandes cuestiones, porque tenemos mucho, digamos, tenemos también densidad teórica acá adentro como suficiente como para... Pero después me gustaba que yo, no sé, acabo de venir de CERFORES con una experiencia de un CAIF que trabajaba con padres, con cretos, hombres, durante 10 años haciendo esto, esto y esto y estos resultados, que lo tendríamos que estar haciendo en todos los CAIF. Es decir, eso tendría que estar presentado en un comité nacional de CAIF diciendo esto es... Miren cómo se hace esto, miren qué sencillo que es. Son los mismos técnicos, tienen la misma carga horaria, tienen los mismos materiales, las salas son iguales. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Cuando hay unos resultados desde el punto de vista del cambio de las actitudes de los hombres en relación a la crianza de esos niños que son fundamentales, esos gurises están creando una subjetividad totalmente distinta a partir de unas operaciones muy sencillas que lograron implementar. La otra cosa que me conmueve también en los trabajos son la dimensión ética del trabajo. Ayer escuchaba ayer escuchaba unos representantes de un medio camino que no me acuerdo el nombre porque tenemos tantos, cuando el tipo decía yo sé que puedo hacer casi nada para recuperar algo de este gurí o este gurisa o esta madre en el vínculo con su hijo, pero sé que puedo hacer algo muy chiquito y eso va a ser muy importante. Y dijo tres veces no bajar los brazos. A mí eso me parece una actitud ética de un educador, de un técnico, de cualquiera de nosotros que está poniendo el cuerpo y la psique todos los días ahí que vale la pena mencionar y destacar. Estoy yendo muy largo y sumo mucho de hablar. A ver, yo creo que esto... Yo creo que lo que tiene más... Hay muchas, mucho más cosas... Hay muchas más cosas para decir. En realidad creo que esto también transmite un entusiasmo personal porque en esto aquí no fue una improvisación. Aquí nosotros sabíamos que teníamos tres o cuatro áreas de la institución que requerían de ser cambiada totalmente y que ese cambio debería ser un cambio hecho con un alto nivel de profesionalización, hacerlo con convicción, sabiendo de que los cambios producen contradicciones, conflictos y que había que estar preparados para asumirlos, que los cambios los hacen las personas en los distintos niveles del estamento institucional, que no lo hacemos los directorios, que los directorios en todo caso lo que hacemos es habilitar condiciones para que las cosas puedan ocurrir o generar los recursos, etcétera, pero que en realidad tener claro que quienes producen los cambios son los que están, como decía no sé si Mora, Carmen o alguien de cual era anterior, está cotidianamente ahí con los grises todos los días, ahí es donde se juega ese partido fundamental. Esto debería tener, yo no sé cómo vamos a seguir, creo que este lunes que viene no el otro nos vamos a reunir, Jorge creo, para ver cómo seguimos con esto, Javier, esto tiene que tener una sistematización no un repertorio de ponencia, digamos, sino más bien en base a los cuatro ejes que definimos ver qué cosas están siendo planteadas ahí, ahí hay unos ejes y unos temas que son bien interesantes y poner a dialogar estas conclusiones con otros actores, eso me parece un paso importante. Y por último, que si bien esto tuvo un formato de corte más reflexivo, académico, el objetivo de todo este proceso no tiene que ver con el acumulación de conocimiento, tiene que ver con el cambio de nuestras prácticas. Esto lo estamos haciendo para cambiar cotidianamente, hacer posible o mejorar las condiciones para que eso que necesariamente tenemos que ocuparnos se pueda hacer de la mejor manera posible y los países puedan sufrir lo menos posible las situaciones que les tocó en esta lotería de la vida asumir. Yo estoy recontra contento con esto que estamos cerrando y los invito a seguir para adelante con lo que quiera, sobre todo en la implementación del proyecto que se acaba de presentar. Continuando con nuestras reflexiones tres, sí, somos tres. Lo primero para decir es que me siento feliz y emocionado. Pocas veces vivimos con tanta intensidad la sinergia que se produce entre, bueno, querer rebar adelante una idea, poder plasmarla y quizás hasta superar las expectativas iniciales y eso implica agradecimientos que, bueno, podría ser como cuando uno se queda en el cine al final de una película y van pasando durante varios minutos toda la gente que está detrás de esa película que de repente uno vio en un rato y unos pocos actores pero en realidad hay un montón de gente que la hizo posible entonces junto con ese agradecimiento muy especial a Damian a Susana a Macarena a Fanny a Javier Racida a Laila a Alicia bueno a todos los que han estado un poco como liderando esto y dándole viabilidad está esta otra cuestión que se genera en los encuentros más allá de lo formal más allá de los trabajos de los documentos de la síntesis que sigamos haciendo el solo hecho de que ustedes hayan venido hayan estado en las mesas en los talleres entra como a generar una multiplicidad de impactos que no vamos a poder medir y que nos trascienden y que ustedes lo van a compartir con sus compañeras y compañeros en el trabajo y que eso bueno se van a ir tomando ideas y cosas nuevas que va a ir multiplicando los impactos de esta actividad yo hoy me desperté con una idea del hormiguero y justo también en el taller que estuve antes se hablaba del trabajo de hormiga de cada uno de ustedes pero mi idea del hormiguero venía por otro lado nosotros vemos en la sociedad algunos impactos vemos temas de violencia temas de debilitamiento de las estructuras familiares conflictos en las instituciones multiplicidad de propuestas y yo me acuerdo que cuando era niño le envidiaba mucho a un amigo que su padre era aviador y le había traído de Estados Unidos como una especie de hormiguero donde tenía dos vidrios transparentes y entonces uno podía ver todo el trabajo que pasa por adentro que normalmente no vemos lo que hay bajo tierra y ahí se veían una cantidad de caminos y de entrelazamientos y como almacenaban en unos lugares y todo eso y entonces eso me parece que expresa por un lado mucho de lo que hacemos que vemos algunas cositas y no vamos viendo todos esos entrelazamientos y también me parece que expresa algo de lo que no estamos viendo suficientemente como sociedad y es que en el en el campo de las familias de la cotidianeidad de la convivencia han estado cambiando muchas más cosas de las que quizás podemos ver y que uno de los problemas y de los desafíos que tenemos es que esto no está en la agenda política no está en la agenda pública que nos hemos ido comiendo cambios muy profundos sin darnos los suficientes espacios para reflexionarlo pero además sin visualizar todavía la prioridad política política que estos temas tienen y yo siento que eso es un desafío muy grande para nosotros y donde no vale la queja no vale decir que bueno no vino la prensa no vale decir que bueno no hay nadie del sistema político o que ahora se está en campaña todo eso si todo eso son datos de la realidad el compromiso nuestro es trabajar con la realidad que tenemos para ver cómo la vamos cambiando y cómo podemos ir tematizando y poniendo en la agenda política estas situaciones que tienen que ver con cambios muy profundos en la sociedad y como hay cambios muy profundos en la sociedad y como hay cambios muy profundos en la familia tiene que haber cambios muy profundos en nuestro sistema INAU porque no podemos ser los mismos ni dar las mismas respuestas ni seguir haciendo siempre las mismas cosas sino que tenemos que asumir este desafío de las nuevas lecturas y las nuevas prácticas a mí me pasa cuando cumplo años que a la vez que lo festejo me pongo a hacer como una especie de balance de mi vida y en este año y tenemos como no lo sé que ustedes no lo sé que ustedes bastante más que ustedes tengo y hemos hablado de los 80 años del Consejo del Niño de los 25 de la Convención de los días del INAU que pasan casi como desapercibidos ayer Pérez Manrique decía en septiembre son los 10 años de que hoy van a decir la adolescencia y nadie lo está poniendo sobre la mesa pensando ¿no? este entonces en alguna de esas cosas de balance yo me imagino el próximo periodo de INAU como el comienzo con mucho más fuerza de algo que me parece que nosotros empezamos a sentar las bases de esto que Dardo decía ¿no? de un organismo que asume un papel de rectoría en derechos no es la rectoría de que el INAU tenga que hacer todo la educación la salud las familias absolutamente todo sino que asume un papel activo en la rectoría de derechos que dialoga fuertemente con toda la sociedad con los distintos sectores las organizaciones las empresas las familias para ir trabajando sobre esas partes del hormiguero que no estamos viendo yo creo que el INAU está viviendo un cambio de identidad que no se procesa de un día para el otro y que justamente dejar de ser una institución pobre para los pobres para ser un motor un dinamizador de la convivencia le estamos cerrando feo cuando pensamos que los problemas sociales se solucionan con más control o que la seguridad es la cárcel la seguridad está en nuestra capacidad de convivencia en nuestra capacidad de crianza en nuestra capacidad de poder vivir en condiciones donde no le tengamos miedo a que está al lado nuestro sino que lo podamos sentir como alguien con quien podemos caminar juntos estas son de las cosas que no vemos del hormiguero y que bueno me parece que es parte del desafío que nos toca gracias aplausos que nos toca y que nos toca Gracias.